¿Por qué te quiero tanto? Un día regresaré Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor ¿Por qué te quiero tanto? Un día regresaré Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor Soy libre como el viento A nadie puedo envidiar Tú sigues en mi mente El tiempo no lo borró Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor ¿Por qué te quiero tanto? Un día regresaré Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor ¿Por qué te quiero tanto? Un día regresaré Música Un día regresaré Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor ¿Por qué te quiero tanto? Un día regresaré Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor Soy libre como el viento A nadie puedo envidiar A nadie puedo envidiar Tú sigues en mi mente El tiempo no lo borró Un día regresaré Tal vez ya no recuerdes Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor ¿Por qué te quiero tanto? Un día regresaré Tal vez ya no recuerdes Lo bello de nuestro amor ¿Por qué te quiero tanto? Un día regresaré 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 Un día regresaré